Hoy es el día 25 de abril, Día del Vigilador, Día del Vigilador en todo el país. Para nosotros hoy es un día feriado. Y bueno, primeramente quiero saludar a nuestro Secretario General, Don Alberto García, de la Conducción Nacional. Segundo, quiero saludar a toda la Conducción Nacional. Quiero saludar a todos los compañeros delegados de todo el país, que somos más de 50 delegaciones. Y quiero saludar en especial a la provincia de Río Negro y en especial saludar a todos los vigiladores de San Carlos de Bariloche, sin excepción. Bueno, a partir de ahora les deseo a todos un feliz día. Queremos que nuestro gremio siga avanzando, como estamos avanzando desde hace muy poco. Y quiero llevar a este gremio, hasta cuando me digan basta, quiero llevar a este gremio a los altos niveles, a que sea un gremio que volvamos nuevamente a las raíces y que volvamos a tener profesionalidad en todos los lugares, como siempre lo hemos tenido. Nosotros tenemos la personalidad jurídica hace 40 años, más de 40 años. Así que hoy le puedo hablar a los jóvenes que tiene que haber, en los tiempos que estamos viviendo, nuestros gremios, como otros gremios, estamos trabajando en lo que es la capacitación. Porque tenemos que tener profesionalidad, porque hacer seguridad no es una cosa fácil. Y no es porque yo desprestigie a otros gremios. Pero sí, en esto quiero hacer un alto, porque hay muchos empresarios que subcontratan por terceros otras empresas y estos le hacen hacer de todo lo que es los trabajos que no pertenecen a los vigiladores. El vigilador está expuesto porque puede pasar, en estos tiempos que estamos viviendo de tanto malandraje, podemos pasar que el vigilador la pase muy mal. Entonces nosotros no queremos estar en esto, y en esto tiene mucho que ver que los ministerios de trabajo no trabajen políticamente para los empresarios, sino que a nosotros, las delegaciones de trabajo de la provincia de Río Negro, tienen que trabajar con los sindicatos, con la cabeza de los sindicatos. Pero yo veo que acá siempre tienen una excusa que no hay inspectores, no hay nada, y los trabajadores quedamos, no el dirigente sindical, sino que nosotros cuando vamos a sacar alguna audiencia o algo, pareciera ser de que nos pasan para dos o tres meses y la excusa es que no hay inspectores. Bueno, señor, me salí del tema, pero feliz día compañeros y compañeras vigiladoras, que pasen un feliz día, y bueno, dentro de lo que es la situación del país, no la vamos a pasar también, pero trataremos de juntarnos entre nosotros y decir que hoy es un día muy especial.